Los alcaldes de Cejín y Bullas, acompañados de los concejales de festejos de Morataya, Cejín, Caravaca, Bullas y Mula, junto con el gerente del consorcio de la Vía Verde del Noroeste, han presentado el Rocío Chico del Noroeste, propuesta de la asociación que lleva el mismo nombre. Este evento consiste en una peregrinación nocturna desde los municipios de la comarca del noroeste y río Mula hasta la rafa de Bullas. Va a ser un Rocío Chico, donde partirán desde Caravaca de la Cruz los vecinos de Caravaca que se quieren inscribir en ese municipio, también desde Morataya para encontrarse en la Vía Verde con los vecinos de Caravaca y también de otros municipios como de Calasparra si quieren sumarse también y de Mula también partirán hacia arriba y de Cejín también hacia Bullas. El punto de encuentro, como ha dicho el alcalde de Bullas, será aquí en La Rafa, en el término municipal de Bullas. Es un atractivo grandísimo el hacer esta y se va a haber demostrado el día 16 y 17 de junio. También por el detalle de que precisamente hablar de los flamencos, del Rocío, de los andaluz, aunque también lo hagamos nuestro, pues da o transmite una alegría tremenda y sé que va a ser sin duda un éxito tremendo. Y aparte, porque la idea lo único que hace es unir a cinco o seis pueblos o siete de la comarca del noroeste un poco más, tener actividades en conjunto y saber que esto que venimos transmitiendo muchas veces, de que nos hace falta ir todos en grupo y no separados para hacer grandes cosas en nuestra comarca y en nuestra región, pues es fundamental. Solo espero que todos los vecinos de Bullas y de la comarca del noroeste y de Mula se adhieran, se sumen a estos días festivos, a estos días de fiesta y participen en las actividades que se van a organizar. La peregrinación se celebrará el 16 y 17 de junio.